En la mayoría de instalaciones domésticas tenemos tres cables. Un cable de tierra, también llamado cable de protección y que no forma parte del circuito eléctrico. Normalmente es de color verde y amarillo. Los otros dos cables suelen ser fase, que lleva tensión, y neutro, cuyo voltaje debe ser cero voltios, aunque todavía es posible encontrar instalaciones con dos fases. Para instalaciones grandes, es habitual usar trifásica, que requiere no de tres, sino de cinco cables. Uno para la tierra, uno para el neutro y tres fases distintas. Todo esto es lo que vas a entender al terminar de ver este vídeo. Y lo voy a explicar con caramelos, no hacen falta conocimientos previos. Los más veteranos en el canal sabéis que hace algún tiempo ya hice un vídeo sobre esto, pero estaba destinado a usuarios avanzados, por eso lo hice desde la perspectiva de las redes eléctricas. Os dejo un enlace. En este vídeo de hoy vamos a razonar pensando desde el interior de una instalación doméstica. Imaginad que tenemos tres cajas con caramelos en forma de V. A todo el mundo le gustan los caramelos, sobre todo si son caramelos en V. La primera caja tiene forma de cubo, la segunda caja tiene forma de cono y la tercera caja tiene forma de cilindro. Y luego estoy yo, aquí en medio, que no tengo donde guardar caramelos. En el cubo no sabemos cuántos caramelos hay, así que diremos que tiene X caramelos. En el cono hay cuatrocientos caramelos más que en el cubo, pero seguimos sin saber cuántos caramelos hay, así que diremos que la cantidad de caramelos que hay en el cono es de cuatrocientos más X. Y ahora la parte interesante. Si en el cilindro hay cuatrocientos caramelos más que en el cono, ¿cuánto sale de restar la cantidad de caramelos que hay en el cilindro menos los caramelos que hay en el cubo? Parece fácil. ¿No? En el cilindro hay ochocientos más X. Si le resto X me quedan ochocientos caramelos con forma de V. Vamos a ponerlo un poco más difícil. Imaginad que ahora yo puedo sacar caramelos de cualquiera de las cajas para meterlos en cualquiera de las otras cajas, todas las veces que yo quiera y en las cantidades que yo quiera. Ahora la cantidad de caramelos en cada caja no es fija, es fija la cantidad de caramelos que hay en el total de las cajas, pero la cantidad de caramelos que hay en cada una de las cajas es una variable. ¿Existirá alguna manera de hacer que, eligiendo dos cajas cualquiera, la diferencia de caramelos siempre sea la misma? O sea, si elijo el cubo y el cono, en una hay cuatrocientos más que en la otra. Si escojo el cono y el cilindro, en una hay cuatrocientos más que en la otra. Y si escojo el cubo y el cilindro, en una hay cuatrocientos más que en la otra. ¿Me he vuelto loco? ¿O es que se han roto las matemáticas? Vamos a echar unas cuentas. En la primera columna pongo valores para pasárselos a una función. En la segunda columna escribo una función, la función de una onda. En la siguiente columna escribimos la misma onda, pero retrasada a un tercio de onda, es decir, retrasada a ciento veinte grados, o dos pi tercios, que esto funciona en radianes. En la cuarta columna escribimos nuevamente la misma onda, pero retrasada, no un tercio de onda, sino dos tercios de onda, es decir, retrasada a doscientos cuarenta grados. Estas tres ondas tienen varias cosas en común, tienen la misma frecuencia, o sea que tardan el mismo tiempo en describir una oscilación completa, y tienen la misma amplitud, son igual de altas. Pero no son idénticas porque están desfasadas ciento veinte grados, y esto hace que tengan una muy interesante propiedad. ¿Sabéis qué es lo que pasa cuando sumamos tres ondas desfasadas ciento veinte grados? Pues vamos a verlo. Primera columna, más segunda columna, más tercera columna, y el resultado es… cero. Y neutro, cuyo voltaje debe ser cero voltios. Pues resulta que no estamos hablando de caramelos con forma de V, sino de voltios. Seguro que esto no se lo esperaba nadie. Volvamos a los caramelos, porque hasta ahora no hemos aprendido nada. En este símil, las cajas representan las tres fases y yo represento al neutro. El cable de neutro conecta las tres fases y eso le permite transmitir corrientes de una a otra. La clave está en que, si en las tres cajas consigo que la cantidad de caramelos cambie según formas de onda perfectamente sinusoidales, con las mismas amplitudes en las tres cajas, con las mismas frecuencias y desfasadas entre sí exactamente ciento veinte grados, entonces en ningún momento necesitaré traer caramelos desde fuera ni tampoco me sobrarán caramelos que no tenga donde meterlos. Yo, que soy el cable de neutro, en ningún momento tengo que traer corriente eléctrica desde fuera o quitármela de medio, pero sí que estoy moviendo corriente. Atención, porque esto es lo que muy pocos entienden, estoy moviendo la corriente de una fase a otra. Claro que me está atravesando corriente, lo que no necesito es traer o llevar corriente desde fuera. En este ejemplo, mis brazos representan la parte del neutro que está dentro de la instalación doméstica. Esos cables sí que transportan intensidad de corriente y por tanto tienen un poco de tensión. En este ejemplo, mi cuerpo representa un punto muy concreto de la instalación. En este ejemplo, mi cuerpo representa el embarrado general. Al menos en España se le llama así, los que seáis de otros países podéis dejar en los comentarios el nombre de cómo se le llama en vuestros países y así os ayudáis entre compatriotas. El embarrado general está compuesto por cuatro barras metálicas preparadas para hacer conexiones. Las tres primeras barras para cada una de las tres fases y la cuarta barra para el neutro. Al embarrado general le llegan los cables desde fuera y en él se reparten los cables que van a cada vivienda. Cada vivienda está conectada a una sola de las barras de fase mediante un cable, ese cable es el cable de fase. Y cada vivienda está también conectada a la barra de neutro por otro cable, ese cable es el cable de neutro. Los neutros de todas las viviendas están conectadas a la misma barra de neutro porque solo hay una. De tal modo que, en todo instante de tiempo, la corriente que llega por una de las fases atraviesa los electrodomésticos que están conectados en esa fase, se van por su respectivo neutro hasta la barra de neutro y desde allí se reparte por los otros dos neutros. Atraviesa los electrodomésticos que están funcionando en las otras viviendas y se va por las otras dos fases. Esto está pasando en todo instante de tiempo y funciona por lo que hemos visto antes en la hoja de cálculo. La suma de tres ondas iguales, desfasadas 120 grados, siempre da cero. ¿Os ha estallado ya el cerebro? ¿No? Bien, porque aún no hemos respondido a la pregunta del principio. ¿Existirá alguna manera de hacer que, eligiendo dos cajas cualquiera, la diferencia de caramelo siempre sea la misma? La respuesta es… no. Simplemente, lo que planteaba antes es matemáticamente imposible. Sin embargo, cuando medimos con un multímetro las tensiones entre fases, siempre da lo mismo. ¿Cómo es posible? Si medimos la diferencia de potencial eléctrico entre el cubo y el cono, obtenemos 400 voltios. Si medimos la diferencia de potencial eléctrico entre el cono y el cilindro, obtenemos 400 voltios. Y por extraño que parezca, si medimos la diferencia de potencial eléctrico entre el cubo y el cilindro, nos siguen saliendo 400 voltios. Ahora sí que se han roto las matemáticas. ¿O no? Lo que está pasando es que el multímetro no mide la diferencia de potencial eléctrico en un instante concreto de tiempo, porque eso no nos serviría para nada. Mide una cosa que llamamos valor eficaz. Cada una de las gráficas que tenemos aquí muestra cómo varía la tensión en cada una de las fases. Si queremos ver cómo es la tensión que soportaría un aparato conectado entre dos fases, lo que tenemos que hacer es restar las ondas de esas dos fases. Recordad que la palabra voltaje es una abreviatura de diferencia de potencial eléctrico. Diferencia quiere decir resta. Al cubo le resto el cono. Hago la gráfica y obtenemos, o sorpresa, otra onda sinusoidal perfecta y con la misma frecuencia. Fijaos que tarda el mismo tiempo en describir una oscilación completa. Pero sí que hay una diferencia entre esta onda y las otras tres anteriores. Esta es más alta. La amplitud de esta onda es 1,7 veces mayor. Ahora resto el cono menos el cilindro. Hago la gráfica. Y por último el cilindro menos el cubo. Las tres gráficas que nos han salido son casi iguales. Solo cambia que están desfasadas. Pero en cuanto al funcionamiento se refiere, son idénticas. Por esto es que cuando conectamos un aparato eléctrico entre dos fases, da igual que dos fases elijamos. Ese aparato va a funcionar igual porque el voltaje que está soportando, medido en valor eficaz, que es lo que importa, es el mismo con independencia de a qué dos fases lo conectemos. Pero las matemáticas no se han roto. No existe ni un solo milisegundo en el que las diferencias de potenciales entre las fases sean las mismas. Pero es que eso nos da igual, lo que importa es cómo funcionan los aparatos. Y los aparatos no funcionan en un instante de tiempo, funcionan a lo largo de un periodo de tiempo. Resumiendo, tenemos tres fases que funcionan en corriente alterna, funcionan con ondas. Esas ondas están desfasadas entre sí 120 grados. Gracias a esos desfases tan precisos, en el neutro no hay tensión. En la mayoría de instalaciones, los aparatos se conectan entre una fase y el neutro. También se pueden alimentar las cargas entre dos fases. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que el último transformador del que nos estamos alimentando maneja tensiones 1,7 veces más pequeñas y eso lo hace algo más barato, pero a cambio no tenemos neutro. Todo lo que hemos visto en este vídeo tiene que ver con las propiedades de las ondas, por eso no se puede aplicar a la corriente continua. Hablar de fase y neutro en corriente continua es totalmente absurdo. Pues esto ya estaría, hemos hablado de la fase, del neutro, de la conexión fase-neutro y de la conexión fase-fase. Solo falta suscribiros al canal y que me digáis en los comentarios si he conseguido o no que se entienda todo este lío de las ondas. Lo que no he hecho es explicar qué es el valor eficaz, pero eso está en este vídeo aquí. Un saludo a todos… hay que pinchar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!